¿Por qué no se ven resultados? Muchas veces salen a controlar en las calles, sobre todo las motos, que son las que más bulla hacen aquí en Ocaña, pero no es constante, que es lo que debían hacer a todo momento, ser constantes, prevenir esa contaminación que es la que nos tiene perjudicados hoy en día a todos los seres humanos. Absolutamente nada, porque en este momento aquí al lado tenemos un altoparlante a todo volumen, contaminación auditiva, contaminación visual, ¿cómo es posible que un carro ande con un tipo con una ametralladora pintada ahí, de que la novena batalla y la música a todo volumen? Que no han hecho nada porque el ruido no se ha acabado.